La vecinita de enfrente La vecinita de enfrente La vecinita de enfrente La vecinita de enfrente La concha pique por la mañana La imperio argentino por la tarde Que veis que pesado Para un paso doble de vez en cuando Pues mirad Pero esto no hay persona humana que se le resista Si al menos nos pusiera la ley de Gaga Para alegrarnos la mañana Pero dirá lo que quiera La acopla es muy sencilla Pero a mí me cansa Uy, qué olorcita Más buena Me está viniendo Rosa Rosa, asómate un momento por favor ¿Qué quieres Carmen? Que no puedo darle el palique hoy Que estoy pendiente del horno Ya decía yo que esa olorcita tan buena La de tu ventana ¿Qué estás haciendo? Perdices al horno Perdices Sí, hija, perdices Bueno, oye, Carmen Que te dejo a la... Luego hablamos Pero, Rosa ¡Rosa! ¡Ay! A qué coraje me da Que me dicen con la palabra en la boca Perdices Esta rosa Qué cosa que tiene A la lima y al limón Tú no tienes quien te quiera Qué penita y qué dolor Qué penita y qué dolor La vecinita de enfrente Soltera se quedó Solterita se quedó A la lima y al limón